Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su programa Voces Niños. Les recuerdo que esta es una transmisión por Canal 49 Digital y las cuatro emisoras que conforman el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y bueno, pues como siempre aquí en su programa de Voces Niños, tenemos un tema muy interesante a tratar y es precisamente la prevención de piojos en los niños. Y se encuentra con nosotros el doctor César Miguel Herosa Osorio. Él es jefe de la jurisdicción sanitaria número uno de Servicios de Salud Morelos. César Miguel, bienvenido. Hola, buen día. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por estar aquí con nosotros para quitarnos todas estas dudas acerca de los piojos, una cosa tan fea. Pero bueno, este padecimiento se convierte en un dolor de cabeza tanto para los padres, los maestros, las escuelas, los niños también. Y muchas veces se desconoce el origen de los mismos, ¿no? De los piojos. ¿Por qué llegan a ser parte de la infancia? ¿Qué son los piojos? Bueno, para empezar, los piojos son insectos pequeños, aplanados, que afortunadamente no vuelan, ¿no? Y que se ha visto o afecta principalmente al hombre en ciertas etapas de la vida, concretamente a la infancia, primera infancia de 5 a 15 años de edad. Este insecto llamado pediculosis normalmente se manejaba, que era la pediculosis capitis, que era la que estaba principalmente en la cabeza. Pero posteriormente, muchos años después, en la generación y avance de la medicina, pues también se ha encontrado concretamente en lugares donde hay cabello o pelo, concretamente. Entonces puede ser en la cabeza, a nivel de genitales, ¿sí? O en áreas principalmente que haya pelo. ¿Se cree que los piojos están relacionados por falta de higiene? ¿Se ha leído que esto no es así? Y no respeta razas ni clases sociales. Claro, esa parte es un mito. Concretamente, antes se manejaba que en lugares de condiciones sociales bajas, de falta de salubridad o higiene, eran los lugares más comunes. Pero hoy en día nos damos cuenta que podemos estar expuestos todos, simplemente que en alguien nos preste algún objeto de uso personal, que tenga un piojo, que eso nos lo llevemos a la cabeza, al cuerpo, y haya una generación, tiene un periodo de vida de 30 días. Entonces, de alguna manera, es un periodo muy rápido, donde en ese tiempo puede haber estas hembras piojitas, pueden dejar más de 200 huevecillos. Entonces, conlleva a que haya un riesgo importante de el adquirir algún piojo o este insecto, concretamente. Y antes se manejaba que se le pegábamos la cabeza a alguien, en la escuela, que era lo más común, o que alguien nos prestaba su gorra, o alguien nos prestaba su peine, alguien nos prestaba alguna camisa o algo, que de repente se fuera un factor para que fue un huésped para llevar ese piojo. Lo llevábamos a nuestra casa, nos lo pegábamos, entonces era muy común que pudiéramos tener esta pediculosis y aún así nos juntábamos, que era lo más común, principalmente en áreas donde la gente está hacinada, que son escuelas, que son reclusorios, que de alguna forma es más común que podamos tener en ese caso, ese tipo de enfermedades, que es lo que es la pediculosis, que es un ectoparásito, que normalmente se desarrolla siempre fuera del cuerpo y que se alimenta de sangre. Lo más concreto era en la cabeza, porque se esconde con el pelo y no hay un factor de riesgo, porque lo detectamos en los niños salvo que tengan comezón. Y una comezón o un prurito demasiado fuerte, demasiado intenso, que eso hace que las mamás tengan a bien investigar a sus hijos. Entonces ahí los empiezan a revisar, decían las abuelitas a expulgar y encontraban que ahí tenían los piojos o, en este caso, las liendres, que era lo que se llegaba a ver o que criticaban que pudiera ser caspa. Y era donde nuestras abuelitas, nuestras mamás, pues nos encontraban ahí los piojitos. ¿Qué pueden causar los piojos cuando se hacen presentes en las cabezas de los niños? Lo más concreto, que el primer dato con el cual como médicos identificamos, es que el niño acude porque ha tenido una comezón muy intensa, principalmente en el área occipital, en la parte posterior y en el área de las orejas, que eso es lo que más común pueden tener esas lesiones. Y ya que estos piojitos, al estar comiendo o se alimentan de nuestra sangre, ellos secretan una toxina que es bastante prurítica o que da mucho exceso comezón para que no los puedan detectar, entonces el niño se vuelve loco o el niño o el adulto. Entonces, desde ahí, al comezón o al rascado muy excesivo, pues genera ciertas lesiones que ya son exantema o que son eczemas y que eso se vuelve como postras, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esas lesiones, al hacerse más gruesa la piel, pues generan que pueden ser focos de infección posteriormente al tener los piojos, porque los piojos como tal, si no son benignos, no conllevan una transmisión de una enfermedad por succionar la sangre a diferencia de otros vectores, sino aquí va la complicación más en base a las lesiones erosivas de la piel que llegan a ser en casos impetiginizantes muy importantes. Sí, que no se den cuenta en este caso. ¿Hay alguna manera de prevenir los piojos o hay niños que pueden estar exentos a estos? Pudieron estar exentos aquellos que no tengan pelo, aquellos que se rapen, los pelones, y aún así pudieran tener factor de riesgo en las cejas o pestañas. Pero los factores de prevención, lo más importante en acciones de prevención de la salud, va a conllevar la revisión frecuente, que hay que estarnos revisando frecuentemente tanto a nosotros, ya sea en el espejo o a nuestros hijos, estarlos revisando de manera periódica y si hay riesgo o escuchamos que en la escuela ha habido algún foco de piojos o de pediculosis, estar muy al pendiente nosotros en que sí podemos hacer acciones de prevención y no esperar a que un día nos llegue ya con el factor de riesgo de los piojos a la casa. Hay que estarlo revisando principalmente con algunos peines, ya sea metálicos o de plástico, con los dientes muy cerrados o muy finos y estar haciendo una revisión. Normalmente si en una peinada encontramos que hay huevecillos o hay cosas blancas que se pueden asemejar a caspa, pues podemos tener que nuestro niño tiene ya sea las liendres, aunque no tenga adultos todavía, que son los que de alguna forma son los que son hematófagos, se están alimentando de sangre. Y la otra parte concreta, muchas mamás no se quedan conformes y luego acuden a comprar un shampoo muy famoso a la farmacia y se lo empiezan a aplicar, aunque hay que comentar que este tipo de shampoos están hechos a base de insecticidas, ya sea permetrinas o el indano o muchas veces se ocupa el bencilo que son bastante tóxicas para el pelo. Entonces lo que tenemos que hacer es en ese cepillado le podemos aplicar al peinado a nuestros hijos, ya sea este aceite de bebé o pudiera ser muchas veces las recomendaciones caseras se han utilizado hasta el vinagre para poder... Hasta el vinagre. Vamos a hacer una pausa. Regresamos precisamente platicando de todo este tipo de productos que se pueden utilizar para erradicar los piojos o para darnos cuenta que sí los tenemos. Estamos platicando con el doctor César Miguel Erosa Osorio, él es jefe de la jurisdicción sanitaria número uno de Servicios de Salud Morelos. Regresamos aquí a Voces Niños. Y continuamos aquí en su programa Voces Niños. Estamos platicando con el doctor César Miguel Erosa Osorio y él precisamente es jefe de jurisdicción sanitaria número uno de Servicios de Salud Morelos. El tema que estamos tratando es la prevención de los piojos en los niños y platicábamos precisamente acerca de toda la cantidad de medicamentos, peines que existen en las farmacias para que se puedan erradicar estos animales. Me estabas terminando de comentar que hay desde los peines, chicos grandes y diversos, ¿qué podría funcionar para...? En acciones de prevención concretamente, si ya como papá nos informaron que hay un brote de pediculosis en una escuela, lo más importante es no esperar hasta que nuestro hijo tenga mucha comezón y nos diga, pues sí, yo también tengo. Aquí principalmente hay que investigar y hay que hacer una revisión del niño, principalmente en pelo, cuero cabelludo, principalmente para buscar los piojos como tal o los huevecillos que son las lindas. ¿Qué se recomienda? Un espulgado muy fino con un peine de dientes muy cerrado para poder hacer un barrido concreto y si tiene piojos, pues bueno, la parte importante es acudir al médico más cercano, ya sea a nuestras unidades de salud, ya sea al dermatólogo, ya sea al pediatra, pero acudir. ¿Por qué? Porque los productos que hay en el mercado, varios de ellos son a partir de insecticidas, ya sea permetrina... Que mucha gente que les pone insecticidas. Exactamente. Entonces, en esta parte ya viene en opción loción, en opción chapú y el periodo de tratamiento es una vez al día seco, se aplica 10 minutos y se enjuaga. Es un tratamiento hasta por 7 días, con la revisión concreta, con expulgar, con eliminar lo que son las ninfas o huevecillos y para poder decir, mi familia está libre de piojos. Como comentabas hace un momento en el corte, precisamente, de qué cantidad se reproduce en tan poco tiempo de piojos. Estamos hablando que un piojo o pioja tiene la capacidad en su tiempo de vida de 30 días de poder tener de 200 a 300 huevecillos de piojo. Y más si estando en un clima agradable, en un lugar tan rico, húmedo que puede ser el cabello, se puede estar de lujo y comiendo muy bien, que ellos se dedican a ser hematófagos a la parte de la sangre. Entonces, sí conlleva un riesgo bastante importante. ¿A partir de qué momento se considera que los piojos llegan a ser un asunto de salud pública? Desde muchos años en la vigilancia epidemiológica, conlleva en un aspecto de tiempo, lugar y persona, dos casos asociados epidemiológicamente en el mismo lugar, ya conlleva un brote de pediculosis capitis o el caso de piojos. Esto principalmente lo vemos en escuelas, concretamente, y salvo algunos reclusorios que han sido muy pocos en Morelos, pero lo que nosotros hemos visto en el transcurso de varios años atrás, que principalmente son las escuelas, donde hemos recibido llamadas de auxilio. El piojo del piojo. Oye, ¿este tipo de factores estamos hablando que son los que influyen, como las escuelas? Porque mi pregunta era precisamente eso, ¿qué tipo de factores influyen para que se te puedan pegar los piojos? Concretamente, donde haya más asesinamiento, donde haya gente recluida o reunida en mayor número de tiempo y donde haya un contacto entre piezas inanimadas. Normalmente el piojo no brinca ni vuela para caernos en la cabeza, sino tiene que haber un contacto con una gorra, con un peine, con un suéter, ¿no? Contacto cabeza a cabeza, que es común. Si de alguien que lo haya tenido y se lo preste, ¿no? Y, pues, de alguna forma ni el cabello más limpio o el más sucio principalmente va a la necesidad de alimentación, que concretamente es la sangre. Y la complicación, que era lo que se platicaba, pues es el rascado intenso, que eso es lo que genera posteriormente una infección en piel que puede ser de consideración. ¿Qué daños llegan a causar los piojos al no ser eliminados? De alguna forma... Porque pueden quedarse ahí la mamá, como decías, igual, están trabajando, tienen muchas actividades y no se dan cuenta que su hijo está infestado de piojos y esto sigue creciendo. Sí, aquí el factor de progresión más riesgoso de cadena de enfermedad es la reinfección y la cronicidad, que conlleva a que muchos mosquitos, muchos piojitos se hacen ya resistentes al uso de insecticida. Entonces, con esto conlleva en que en algún momento se manejaba que algunos niños pudieran sufrir de anemia porque el piojito seguía comiendo, comiendo, comiendo. Entonces, eso de alguna forma son casos muy extremos. Aquí lo que tenemos que ver es de que aquel niño que tiene lesiones dermatológicas importantes por secuelas de rascado en lo que es atrás de las orejas y atrás de la cabeza, en la nuca, pues ese es un niño que tiene un factor de riesgo muy periódico en la presencia de piojos. Pero de ahí alguna enfermedad que conlleve a alguna otra cosa es muy raro y muy difícil. Se puede llegar a confundir, ¿no? Porque muchas veces puede ser resequedad o te puede dar dermatitis. Claro. Qué sé yo, pero habría que estar atentos y llevarlos al centro de salud. Claro. Aquí el factor o lo que puede ser el diagnóstico diferencial que tenemos con pediculosis es la misma escabiasis, es el mismo eczema, que es la irritación de la piel que puede ser como una resequedad que puede tener la piel. Pero si ya encontramos con el peinecito algún piojito, algún huevito, ya el diagnóstico es concreto. Y es lo que tenemos que atender. Ya sea cuando hay por lociones tópicas, el shampoo por 7 a 10 días, el indano, o puede ser el bencilo que se llega a ocupar en otros. Y ya cuando hay acciones de resistencia a este tipo de acciones dermatológicas o tópicas, ya va la parte tomada, que ya se puede hacer ivermectina por alguna cantidad y días, que eso ya es en casos un poquito más de mayor complicación. Me decías que los piojos se alimentan de la sangre de la cabeza. En este caso, ¿no pueden llegar a causar alguna otra enfermedad por ese tipo de alimentación que tienen? Claro. No, a diferencia de otros vectores, el caso de este insecto, que es el piojo, conlleva a principalmente la alimentación y el crecimiento del piojo como tal y que se alimenta de sangre. Entonces, no pueden transmitir que se haya comprobado aún todavía. Todavía habrá que hacer muchos estudios. Entonces, sí pueden ser un vector, al igual que algunos moscos que conllevan alguna transmisión de enfermedad, pero en este caso no, no se ha visto todavía. Hay casos de garrapatas que sí transmiten tifo murino o fiebre reumática de otro tipo, o la fiebre de las montañas rocayosas, pero que ya es concretamente por otro tipo de padecimiento. Y el vector, el vehículo de transmisión, pues viene siendo los perros, ¿no? En caso de garrapatas. Pero en este caso es un... No hay problema con el piojo. La cuestión es nada más cepillarlo y que no haya complicaciones. Efectivamente. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando precisamente de la prevención de piojos en los niños. Regresamos aquí a su programa Voces Niños. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños. El tema del cual estamos platicando es la prevención de los piojos en los niños. Y se encuentra con nosotros el doctor César Miguel Erosa Osorio. César Miguel, pues estábamos platicando precisamente de algunas recomendaciones en el bloque anterior, pero me gustaría que tú las volvieras a mencionar cómo podríamos eliminar los piojos. Sí, lo más importante de este padecimiento que nos tiene cabeza y está en la cabeza de los niños es la revisión constante. Principalmente, si escuchamos que hay casos de pediculosis en la escuela, nosotros conseguir un peine, ya sea de dientes muy finos, revisarlos. Si no encontramos, pues podemos decir que nuestro hijo está libre. ¿Cómo podemos hacer que no se infecte tan rápido o hacer alguna intervención para que no lleve los piojitos a la casa? Se ha de alguna forma etiquetado y se ha visto que muchas mamás ocupan aceite de bebé en lugar de gel para ponerle a los niños y peinarlos. Y eso adquiere en el cuerpo cabelludo y en el cabello como que una facilidad que se puedan resbalar cuando la piojita quiera dejar sus huevecillos. Entonces, normalmente ya no se quedan de 0.5 a 1 milímetro para cerca del cuero cabelludo, que es donde ellos mismos al nacer y a eclosionar se adhieren y se alimentan. Mucha gente ha utilizado también de manera muy casera el aplicarles vinagre en la cabeza y que eso, pues creen que por la parte ácida que tiene el vinagre, pues va a hacer que los niños no adquieran los piojitos. Y ya de alguna forma, de manera periódica, también han nacido o han salido varias lociones dermatológicas o tópicas, hasta en spray, que se les puede echar a base de insecticidas, en este caso de la permetrina, que hace que no haya cierta afección de los piojitos hacia el cuero cabelludo de esos niños. ¿Utilizando todo este tipo de productos no puede haber algo que les haga daño a los niños? De alguna forma. Porque luego dicen ve y tómate, ve y ponte, ¿no? Pero ¿hasta qué grado puede hacer daño? Puede hacer un daño mucho la exposición por bastante tiempo de este tipo de insecticidas. Por eso la importancia de primero acudir al médico en estos casos, porque también ahí se activa la vigilancia epidemiológica, muchas veces de escuelas, ¿no? Va el caso al centro de salud, pero porque esa mamá en ese momento se preocupó, pero hay 10 más que no fueron. ¿Por qué? Pues porque es más fácil atenderlos en casa, es un padecimiento que no es nuevo, que no hay complicaciones muy importantes o que esté en riesgo la vida en ese momento. Entonces se pierde la notificación de que nosotros en su momento podamos acudir a la escuela y en muchos casos cuando hay un estigma, porque son niños que generalmente dicen es que no se bañó fulanito y le pasó los piojos a mi hijo. Si creen que es por suciedad. Entonces eso también, esos mitos tenemos que acabar. ¿Y qué se hace con una plática, con una acción de saneamiento básico también en la escuela? Porque también en la escuela pudiera haber aquel foco, ¿sí? Donde se aglutinaron estos piojitos, ¿no? Entonces también es eliminar esa parte del entorno y disminuir la estigma, porque normalmente siempre le tiran hacia un niño en especial y que pues en ese momento hoy en día que está muy en moda también provocan el moving o el bullying como tal. Me platicabas que hay varios casos aquí en el estado, ¿de cuántos hablamos? Nosotros estamos aquí en la jurisdicción sanitaria número uno que conforman 11 municipios de la parte norte a la parte surponiente del estado, de más de 1.500 casos por año, notificados de las 82 unidades de salud y algunos hospitales y de los cuales, pues de alguna forma todos tienen un factor inicial en alguna escuela. Y dentro de lo que ustedes hacen, ¿llegan a dar este tipo de pláticas en las escuelas constantemente? ¿Para que se puedan prevenir? Normalmente también es muy común cuando ya hay reincidencias, reinfecciones en la escuela que conlleve a que la gente piense que hay que fumigar, hay que ver algo, ¿no? Sí, claro. Y eso pues va nada más a pediculosis, va a la parte de vectores, de mosco, de chinche. Entonces se asemeja mucho que todo está relacionado cuando de etiología está nada que ver. Entonces aquí lo que nosotros acudimos, se sensibiliza primero al personal de la escuela, a los maestros que nos apoyan, que es una enfermedad a lo mejor causada por este insecto, pero que no conlleva un factor de riesgo de higiene en casa. Ya con esto que hacemos aliados tanto a los maestros como a los papás, porque a veces es muy común que los de primero, que los de segundo, que los de tercero, es cerrar un foco en común. El cual, si yo reviso a mi hijo en casa y si veo que tiene algún padecimiento de notificación inmediata o de epidemiológicamente que se deba notificar, yo hago un cerco en casa y lo atiendo. No lo expongo a una reinfección en grupo, que eso es lo más común. ¿En cuánto tiempo aproximadamente logras erradicar este padecimiento? Si el periodo de vida es de hasta 30 días y nosotros hacemos acciones del caso de aplicación de este shampoo HerClean o del Indalo o del Bencilo, corremos un factor de entre 7 y 10 días de aplicación diaria. Podemos tener la eliminación si no es que antes, cuando es una eliminación no muy alta. Entonces, corremos que si vamos más de los 10 días y sigue procesando y sigue creciendo este contagio en mayores niños y no lo capamos cuando es el primer niño, el primer grupo, pues sí corremos el riesgo de una epidemia de pediculosis. Es lo que se trata de evitar. Que es lo que tenemos que evitar. Y a la postre, pues la complicación de lesiones dermatológicas bastante complicadas de infección. Por supuesto. Doctor, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde puede acudir la gente en caso de que sus hijos tengan este padecimiento? Claro. Nosotros en el Servicio de Salud Morelos tenemos 82 centros de salud en 11 municipios de Cuernavaca, Temisco, Jutepec y los demás que tenemos en cobertura que acudan a su unidad de salud, que no se esperen. Sí lo debe de diagnosticar la mamá primero, posteriormente sí pedir la susuría o la atención de un médico para que podamos ver en el momento qué factor de riesgo podría tener. Uno es la eliminación del piojo y la otra la atención de las secuelas que pudiera haber para que no haya una infección importante en la piel. Y ya de ahí podemos apoyar, sí, principalmente en manejo de saneamiento básico y sí lo más importante en medidas de prevención. Que eso que ya se ofertó en esas escuelas se pueda replicar para otras escuelas pensando como factor crucial la prevención de futuras lesiones. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa de Voces Niñas. Muchas gracias. A la orden. Y bueno, pues nosotros ya llegó el momento de despedirnos. Estuvimos platicando con el doctor César Miguel Erosa Osorio de prevención de piojos en los niños. Él es jefe de la jurisdicción sanitaria número uno de Servicios de Salud Morelos. Nosotros nos vemos el próximo lunes aquí en Voces Niños. Soy su amiga Marisela González. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!